Hola bordadores, bienvenidos a Aprende con Momo Vipro. ¿Cómo están? Vamos a continuar con el curso donde les estoy enseñando tips para bordadores. Esta vez nos vamos a conseguir alfileres porque vamos a aprender un montón de cositas bien interesantes para trabajar bordado y hacerlo fácil. No vamos a hacer puntadas complicadas, sino que vamos a usar como base las alfileres. Que tengan cabecita porque es útil esto. Vamos, colocamos un alfiler de esta manera, hacemos nudo, hebras, seis hebras, salimos a un lado del alfiler, rodeamos la bolita, pasamos abajo, nuevamente rodeamos la bolita, otra vez llevamos tres vueltas y aquí voy a cerrar en el lado contrario de donde empecé muy bien, no saco, no retiro el alfiler me voy a venir acá vean, voy a salir aquí al centro ahora que ya salí con el hilo retiro el alfiler y lo voy a sujetar de esta forma entonces los anillos van a quedar sostenidos de arriba y de abajo así tengo hilo verde y voy a hacer un puntito pistilo esto está en el curso de 43 puntadas que yo ya les enseñé ahí van a encontrar esta puntada que se hace así bien sencillita como están viendo salgo de en medio aquí ha de cuenta que le estamos haciendo antenitas a nuestra florcita voy para allá clavamos ahí y sostengo voy nuevamente al centro pero esta vez vamos a formar la base de la flor solo usamos dos colores y no nos complicamos la vida para nada miren bien este es el uno vamos con otro a esto ponerle musiquita nada más Moni por favor o sea no musiquita me refiero las puntitas las vamos a esconder para que no nos estorben para bordar chau 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 Gracias por ver el video. Y aquí pasamos una sí, una no, para acá. Con la parte de atrás empujamos hacia arriba, así, y ahora vamos de regreso. Lo mismo. Ahí está. Lo mismo. 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 Gracias por ver el video. 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 Esto queda con borde, con relieve. Entonces, se ve muy bonito. No sé si se capta, pero queda con bordecito bien lindo. Para que ustedes, ¿verdad? Gracias por ver el video. No están suscríbete. Entonces, ¿verdad? No se suscribete, pero no se suscribete, pero no se suscribete, ¿verdad? Si estás acá, por favor, por favor, si estás acá por primera vez, por favor, si estás acá por primera vez, ¿verdad? Por favor, si estás acá por primera vez, te hago la invitación a que te suscribas al canal. Gracias a los miembros, ¿verdad? Gracias a los miembros, ¿verdad? Este canal, ¿verdad? Este canal funcionando. Ahí vamos a poner el nombre para que... Los nombres para que ustedes puedan verlos. Gracias, chicas. Para que aprendamos más trucos de bordado. Nos encontramos en la próxima. Hoy les dejo estos tres así rapidito. Que estén muy bien. Chao. Chao.